Me dice las cosas. Mozo, te vas jalando. Bueno, oye, mono versus mujeres. Esto que es Twitter. Pues un poco, la verdad. Ahora que lo pienso, la verdad que sí. ¡Uy, uy, uy! ¡Madre mía! ¡Hostia! Pero el Scalestri que se acaba de montar la triga en estos momentos lo acaba de hacer, ¿eh? Increíble, ¿no? Es muy Elon Musk esto, de tirar un misil para arriba y que explote abajo. Bueno, a ver qué tal le va a Miker con Pira Mithra, con un personaje que, bueno… A ver, viene de enfrentarse contra un Fox. Y bueno, otro personaje que se mueve muchísimo, pero que se muere nada más mirarlo con Pira. Entonces yo creo que está montando esta Pira porque sabe que en el momento que le den Maite un Daer es que lo está buscando. Está buscando un Daer todo el rato para ver si va a ganar, pero bueno. Es que tú, mira, tú, mira. Es de Side B, Side B… Yo creo que se lo ha hecho Side B, ¿no? De Palazzo de Baño. Sí, de Explosive Flame a Explosive Flame, si es que no hay otra. Es que vengo, es Explosive Flame pero 2.0, es mejor. No sabría decirte, es mejor. Sí, sí, es mejor. Porque tiene toda un área que si te da… Ah, sí. De Explosive Flame a ella, te mete dentro. Pero bueno, para Explosive Flame, creo que va a meter… La explosión que le acaba de meter de vida. Aquí, Dadrick. Ah, Miquel. Hostia, joder, cómo está, ¿no, Dadrick? Hostia, este mono, eh. Está violento, está furioso. Hostia, pero es que… Tremendos manotazos. Ojo, esto va a ser castigado con un Dasha Pack. Cuidadito que… Toma, Downer. ¡Ah! Das ataque. Cagas. Ah, ya, Fsmash. Es que ya está. Es decir, la cagas una vez, Fsmash para tu puta casa, ¿qué haces? Sigo diciendo, el Fsmash de Mithra considero que mata demasiado para el rango que tiene y lo rápido que es. Sí. Es una burrada. A mí me suena como muchas cosas este personaje, ¿eh? Una de ellas es esta. Bueno, una de ellas es esta. Pensaba que iba a decir, una de ellas es su existencia. También. 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 Pero no quiere ser tan radical. Tu opinión, ya está. Bueno, va a ser tan bastante. Problemas tenemos todos. Pero bueno, el problema que está teniendo de momento es que Miguel está pillando Momentum, le está pillando muy bien ahora mismo a Dadrick, que parece que le está costando un poquito más, se ha ganado por ciento. Está a 57. Yo he visto a Pira matar de un Fsmash a 60 a Fox. Ah, yo he visto a 20, hay que decir. Ya, está claro. Hombre. Es que… Dadrick, otra cosa no, pero creo que es el Diddy más… Odio, está muerto. No, no, no. Llega, llega. ¿Eh? ¿Dónde está el plátano? ¿Dónde está el plátano? Yo había matado aquí. ¿Dónde está muerte? Odio. Y Dadrick se tira… Hostias, adiós. Muy buenas, ¿eh? Pues… por poquito, ¿eh? Ha ido… nada, le ha rozado la colita aquí, que la tiene un poco, se ha buscado ahora mismo. Y ojito, que esto se puede niar. Está muerto, está muerto, está muerto, está muerto, está muerto, está muerto. No, está muerto, pero bueno. Mata, mata haciendo cuarto, pero mata… Adiós. No da igual, está muerto. Está muerto, está muerto. Era todo parte del plan. Murió, murió. ¿Por qué no confiáis en el plan? No, ya veo que Dadrick se ha confiado, se viene… a ver esta mitra… Toma. Ahí está Pira, perdón, lo que va a conseguir hacer, a ver cómo vuelve este mono… Vuelve bastante bien. Ojo, Toma Smash, ¿eh? Es que… da mucho miedo. Pira en el borde, cuando tienes las pantas, da muchísimo miedo lo que te puede llegar a hacer. Es que se va con la cual, es con la skin de… de embaucar un poco, ¿eh? Quiere mentir, de engañar, porque… madre mía. O sea, rojo cuando espira, hay Mithrar, verde cuando espira… Un poco de la mierda puede ir, ¿eh? Con esa skin. Claro, a mí le gusta lo contrario. Lo contrario. Ojo, que ahí se va a llevar un bastante daño. Poco a poco está recibiendo más y más, y Dadrick se está apartando, aunque… Ha habido momentos en que tenía la ventaja Miquel, la ha perdido completamente… Pero antes está en la vista que la tenía Dadrick y también la ha perdido. O sea, es como un poco, esto es como un yo-yo. Sí, la verdad que sí. Te va a dar en el pie, te va a dar en los dientes. Cuidado con esto, Miquel recuperando poquito a poco toda la desventaja que tenía, ¿eh? Estaba poquito igual, del tanto por ciento… Vaya spot, ha dado un tío que le acaba de meter, Dadrick mientras… ¡Eh! ¡Auxilio, socorro! Llámena a los bomberos, que viene aquí la explosión. Viene el kamikaze de Dadrick, que la verdad que está haciendo muchos estragos con eso, ¿eh? No, está increíble ahora mismo. Es imposible contar cuántas veces estáis volados. ¡Oh, Dios! ¡Qué! ¡Ladiei! ¡Ladiei mechiste! No, realmente no. Pues nada, el lico del Dadrick este karateka acaba de hacer tropicia a la primera partida. Es que es increíble, ¿eh? No, lo ha hecho súper bien. ¡Hostia! A ver, la pregunta es… ¿Miquel va a continuar con esto? Que parece que sí, porque está como… Pura tope con este personaje. ¿O se cambia a pica-pica? Yo creo que va a jugar otra más. ¿Ves? ¿Qué es ese punto verde? ¿Qué punto verde? Este. ¿Es verdad? Está en el fondo. Ah, está en el fondo. ¿Qué cojones? ¿Qué coño es? ¿Qué coño es? Porque hay un punto verde. ¿Qué coño es? No lo sé. Quizás de la imagen. Está en una capa detrás de la cámara. No, no, no puede ser. ¡Ah! Vale, ya estoy lo que sé. ¿Qué era? Me estaba flipando. Me estaba flipando. Es de la farmacia. Ah, vale. Claro, esto no lo vemos porque estamos más bajos juntos. Vale, vale. Perdón, gente. Perdón, el punto verde. Que no se ha vuelto loco. Lo he dicho. Cosamos como un gato. Vemos una luz más resplandeciente y ya está. Pero bueno. Para la luz resplandeciente de momento, Datri. Datri con sus pies. Que está haciendo aquí maravillas. Sí, sí. Dentro de poco este Diddy Kong. Sabe un OnlyFans. Un OnlyFans de pies. Créedme. Sí, sí. Es decir, revienta vida hasta el momento. Pues más o menos lo que hace. Y ojito que ahí. Miquel entra muy bien con el ampi. A 125 que está ya. Un poco de problema. ¡Estos problemas! ¡Estos problemas! ¡Uf! Muchos problemas para Miquel en este momento para entrar, eh. Parece que Datrik ha visto algo para Miquel. Es increíble, eh. Pero es que no pasa nada. Te la puedes jugar a tirar eso porque es muy safe. Sí, es que muchas cosas que tiene este personaje son muy safe. Tiene una freindata increíblemente buena. Y esto ya no es freindata. Esto es muerte. A partir de la que saca este personaje ya puedes empezar a templar. Porque esto hace mucho daño. Qué buena ha sido esa por parte de Miquel para igual. Eh... La cosa está even. Lo siento decirlo. Pero antes de lo que es diferente, la cosa está even. Y está bastante tirando ahora mismo para Pidra y Miquel. Ahora ya no porque la ha hecho afuera. Pero tiene que tener cuidado porque te dejará un poco de escenario. Puede ser mortal. El alflash que no va a dar. El backer que tampoco... Toma, tira, tira. Ojo. Esto es muy Dragon Ball, eh. Dragon Ball movie que hemos tenido en estos momentos. La verdad que... ¡Adiós! Ha pegado el turbo. Ha pegado el turbo. Ha pegado el turbo. Ha pegado el turbo. Parece mentira, pero eso es decente ese ataque. Ir corriendo neutral bien porque te deslizas un poquito y luego es incastigable. No, no, no. ¡Dios! No mata. No matao, eh. Ojo que esto no mata tanto, lógicamente, como el de Pidra. Hombre, nada más faltaría. El de Pidra estaría muerto ahí de 80. O sea, estaría ya hace rato. Ojito que Dardic lo ha pasado mal. Esto es un regalas, creo. No vuelve, no vuelve, no vuelve. No vuelve, no vuelve. Dardic la acaba de liar en estos momentos. Pero bueno, la de ventaja no es tan grande. Tío, un 177 es la Pidra y Mithra. Que la verdad que a la mínima que lo roza un poquito ya se morirá. Esto aún no mata. ¡Uh! Por muy poco, eh. Que no se muere de momento. Acaba de ver muy bien, eh. Segunda que se encuentra con el plátano. Pero hay que tener cuidado con eso porque... Ahora sí. Ahora sí. Esto nos mata fijo. Ahora sí. Es que qué menos. A 200% está bastante claro de que iba a matar. Y nada, ahora mismo esto va a hacer... No. Uy, qué raro que no haya hecho el down throw. Ya que hubiera podido rascar un poquito más de tanto por ciento. Pero bueno, no pasa nada. Porque de momento tiene la situación bastante controlada de Miquel. Aunque viene aquí Dardic. Y ya estamos viendo que, listando las vueltas a las partidas todo el rato. Sí. Esa persona que le gusta mucho darle las vueltas. Cuando anda primero... Date un cachito. Da una manita para agarrarte luego otro rato, ¿sabes? Tal vez cae, eh. Me encanta el mono. Dicen, no sé, no sé qué pasa. ¿Qué quieres que haga? No hay mono. No hay plátano. ¡Oh, toma! ¡Uf! Eso hace daño. Cuidadito. Ahí con el update le va a hacer bastante daño. La pira que está un poco de seso de matar. ¡Ay! Cuidado que eso hace mucho daño. Pero que se vuelva a inmolar. La inmolación otra vez. Cuidadito con eso. Uf. Estaba muerto Atrik ahí. Sí. Hay que tener mucho cuidado. Porque ahora un castigo tan bueno como un EF de pira es que eso, es muerte fijo. Fijo. También para arriba. No va a ser suficiente. Este no es Atrik. Es más cuatro. Sabemos que ahí estaría más que muerto con ese ataque. Pero de mientras Mid se da a 120%, se va para afuera. Va a ver. Muy bien, Atrik. De Grappe. ¡Oh! No da por abajo. No, porque se ha saltado justo en el momento esto. Esto va a matar. ¡Oh! Se ha librado. Qué buen maseo por parte de Miquel. Vaya mega maseo que se ha pegado, ¿no? Sí. La verdad que sí, porque eso cuesta salirse. Sí, sí. Hay que hacer bastante... ¡Oh! Se lo lleva por delante. Cuidadito, cuidadito. ¡Oye! 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 Ya, 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 ya. Y el miedo, el miedo que hay por aquí. Ojito, que intenta darle. No lo va a dar. Esto sí que va a ser muerte. De una vida a una vida. Datrix, que se tiene que hacer con esta. Si quiere la tranquilidad de tener 2-0, ¿eh? Oye, está muy igualada esta partida en estos momentos. La verdad que lo están haciendo muy bien aquí los dos jugadores. ¡Uf! ¡Uf! Mucho peligro, ¿eh? Para Miquel. Mucho peligro para Miquel. Datrix se la está intentando jugar aquí. A hacer el spike. Ya se ataca. Esto parece la antigua palutena. Donde te podías tirar unos cuantos de estos. Llega mismo la cosa. Súper igualada. Un 38,1, un 38,2. A ver cómo acaba. A ver cómo acaba esta partida. Yo creo que se la puede llevar cualquiera de los dos. Porque es que están en un toma de agua. Que no paran de pegarse. Y buscando ahí ya acabar la partida rápido, Miquel, ¿eh? Sí, sí. Están buscando daño fácil, daño rápido y daño potente. ¿Por qué? Si te puedo dejar en mala posición. Y te puedo ya matar. Cuanto antes mejor, mejor. Porque a la que cambies a Pira, como Datrix, a mí me daría mucho miedo. Porque soy un mono que pesa medio mierda y la cosa no es para nada agradable. ¡Medio mierda! Bueno, pues mira, hablando de medio mierda, se viene el miedo. ¡Ay, ay, ay, ay! Qué raro, qué raro que no haya extendido más. No lo iba a matar. El de tres kits, el JAT3, sí que quizá hubiera matado, pero el multigen no mata tanto. El de Pira, oye, oye, el plátano como lo estaba buscando, ¿eh? Estaba buscando, lo tenía en la mano ahí, que estaba correoso y ahí todo. ¡Uf! ¡Qué ganas tengo! ¡No puede ser! Con ganas, ¿eh? Explosión. Pero nada, se le acaba de llevar esto Miquel. Uno, uno. Es que… Oye, uno de los es más igualados que hemos visto hasta ahora. No sé. Sí. Yo tenía un agua, ¿me la han quitado? Eh… La más vacía de todas. No, eso no está vacío. Eso no está vacío. Eso. Eso está vacío. Sí, es esto. Y esta es la mía, quemada Sarika. Creo que tengo otra botella de agua. La voy a necesitar. ¿Me das una agüita? Sí. Agua refrescante. Blup, blup, blup. Te ríes. Te ríes. Bueno, refrescarte va a ser lo que necesite Datrik para llevarse esta segunda partida porque lo que le está haciendo Miquel es darle sobre todo fuego. Fuego. Fuego, luz celestial, espaldazos, tontazos… Le pega todo lo que pueda. Fuego y destrucción está dando. Hombre, realmente sí es lo que le está dando. Pues sí, sí, sí. Que un fog de destrucción. Es que tenemos todo ya aquí. 69% que lo tiene ya en cero coma. O sea, es funny number. Buah, en un momentito acaba de subir ya a 82 en menos de… bueno, unos 20 segundos de partida. La verdad que… otra cosa no. No, pero Mistra lo que se agarra tanto por ciento, lo hace tan rápido de un par de interacciones. Aparece un shoto. Lo quejamos de los shotos. Pero es que hay algunos que… es que madre mía, eh. No, es que esto es un shoto con espada, que es aún peor. Uy, ya ves. Esto es un shoto con espada. Entonces, vamos mal. Tenemos a shoto con espada y un Bowser con espada. En el mismo personaje. Uy, está muerto. Que encima es DLC. Vamos mal. ¡Hala, no! Está muerto, está muerto. Se la ha quitado. Pero podría haber vuelto con el Api. No, no, no ha llegado. Estaba muy lejos. No ha llegado. Ha hecho la mejor opción Miquel. Fácil ha sido lo suficiente. Uf, que está buscando, eh. Está buscando la muerte fácil. Está buscando ahí si puede. No ha cambiado la pira. No ha dicho nada, ha cambiado la pira. Pimba. Otro, 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 otro. Uy, uy, uy. Muy bien. Dadrick se la sabe, eh. Se la sabe. Poder ir por arriba. ¡Ojo! El spike que casi se lo lleva por el medio. Miquel que está sufriendo un poquitín bastante, eh. Sí, pero bueno, aún se puede devolver esto. Si le quita la stock rápido. Porque si se le va a unir mucho más arriba, esto va a ser imposible para... Bueno, imposible, ¿no? Porque ya hemos visto cosas peores en el Map Bros. Pero muy complicado de remontar, eh. ¡Uy, uy! Casi se lo lleva esto. No va a ser suficiente. Y ahora mismo, ahora sí. ¡Uf! Ahora sí, se cambia a Mitzra. Momento de sacar dando por ciento para Miquel. A no ser que venga Dadrick. Un poquito de rascarte la cara. Muy bien visto. Ahí ha dicho, bueno, si te vas a salir, te comes plátano, te hago un poquito de daño. Y, ojito, que la cosa está... ¡Bastante daño! ¡Bastante daño! ¡43%! ¡En nada! ¡En una interacción! ¡Es increíble! La verdad es que es lo que decía. ¡Ay! El Smash sí que acaba de matar. No mata mucho ese Smash, pero me hizo hacer un personaje bastante... ¡Oh, Dios! ¡Toma! ¡41! Eso saca 35% de los dos hits, eh. Es una burrada el daño que hace. Es que es increíble. ¡Ojo! ¡Qué buena ha sido! ¡Qué buena ha sido! Ese Erdos para llegar a hacer esto. Y esto que se le está complicando cada vez más a Miquel, eh. Sí, sí. Se está complicando poco a poco. Tiene más desventaja Dadrick. Está solo una vida. 84%. Miquel que se le vaya. Esto se le va. Se viene la segunda partida, seguramente. Así que haga un milagro de los buenos. Que se lo pueda venir. Y más con este personaje que llega a matar a lo que está escrito. 119%. Miquel que se le va, eh. Que lo está viendo. Que tiene el midete. Que tiene... Tiene que acabar con esto ya, eh. Sí. La verdad es que se le está complicando muchísimo y más así. Me ha gustado, me ha gustado. Sí. Decidido de Dadrick. ¿Lo habéis hecho? Sí. Podéis imaginar un momento Mortal Kombat de cabeza de pira explotando. Ya os podéis imaginar. Explosion. Explosion. Vale. Eh... Ojito con Dadrick, eh. Oye, cómo está. Hombre. Cada día está mejor. Eso me gusta. No, la verdad que sí. La verdad que sí. Mola. Mola ver que alguien con el que has conocido desde el principio que vas haciendo... Sí, porque Dadrick lleva... Lleva tiempo, eh. Hombre. Yo es que los conozco del excursiador. Es decir... Ya, ya. O sea, por eso. Esos inicios. Inicios del techo. Yo pues me acuerdo de la Nissan Con. De la primera que se hizo. Yo no fui. A partir de la segunda ya fui a todas. Yo no me acuerdo. No vine. No vine a la primera, creo. Pero porque estuve en Valencia con Biz ese día. Claro. Y luego a partir de aquí viene casi todas. Porque habéis instalado de casa con el coche y... Y llevando a tropechito, pues a tropechito que me la llevo. Normal. Pero bueno, a ver, esta puede ser la última partida. Y la verdad que Dadrick está jugando muy bien. Se lo están poniendo muy difícil a Miquel. Oye, y Miquel que no cambia la rama, eh. No, no, no. ¿Sabes por qué? Sabes porque no cambia. Es por el hecho de que el matchup se considera que Diddy va muy bien con algunos top tiers. Y uno de esos es Pikachu. ¿Ah, sí? Correcto. Ojo. Entonces, pues claro. No ha querido jugársela a Miquel. O quizás, bueno, quiero probar ya Pina Mifra hasta el final a ver cómo ha acabado yendo. O simplemente coger algo de data en torneo, que siempre es mucho más importante la data en torneo que en free play. Así que es importante, pero no es lo mismo. No es el mismo momento. Puedes estar en los monimatches para intentar simular ese aumento de si pierdo o pierdo algo. Esa tensión, está claro. Pero es lo que te digo yo. ¡Oh, Dios! ¡Uff! No ha matado a mi lado, eh. Le manda un platanito de regalo. No ha sido suficiente para darle. Otro baque que no conecta. Ahora Datrik que tiene toda la ventaja. ¡Uy, ese plátano! Uf, lo ha intentado. Ha intentado ahí la tramilla que no lo ha conseguido. Agarra el plátano, se lo tira. Esto va a hacer daño. Ahí está. A 120%. Miquel que tiene que tener cuidado. ¡Uf! Eso ha sido muy mal movimiento, eh. Eso ha sido muy mal movimiento. ¡Oh! ¡Qué buena! Abajo. La acaba de hacer la tramita Datrik. Cuidado cuando tiene salto. Ha vuelto muy bien aquí este mono. Que la verdad que está jugando impecable en estos momentos Datrik. A ver si puede aguantar. ¡Oh Dios! El de Circo de Soler. Ha pasado por debajo y por encima a la vez al mismo tiempo. Ha sido increíble. Tiene que tener mucho cuidado. Que a 144 cualquier soplido. Hasta el Japu no te mata ya directamente, yo creo. Acaba de pillar muy bien. Tiene un 46% ya. Miquel que poquito a poco... Lo está pasando un poquito mal, eh. Un poquito bastante mal. Está pasando bastante mal con esa segunda vida. Ya casi desapareciendo poco a poco. Intenta rematar lo antes posible. No lo consigue. Datrik que sabe lo que tiene que hacer. Tiene que eliminar esta vida lo antes posible. Que le cueste la que tiene. Lo malo sería perder esta y no acabar con esta vida. Porque sería una ventaja que pierde muy buena. Cuidado, estepiendo. Otro, otro saipé. Se viene, se viene. Cuidado. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Sabe que puede ir? ¿Sabe que tiene esa tranquilidad? ¡Ay! La guía ahí. Ahora le doy Jenkins, eh. Se tira hasta el inframundo para buscarte. Eso sí que es de viejo. Ya. Pero eso lo conoce todo el mundo, eh. Yo no he jugado ni algo. Solo te puedo decir eso. Joder, vamos mal. Y lo conozco yo. Pero es nada. Hoy, un poquito a poquito aquí para esta Mithra. Que, uff. Le está pasando mucho esto a Miquel. Le queda unas dos por delante aún. Es que... A no ser que se venga... ¿Don Atraco? A ver, con este personaje es bastante plausible un borro de Atracos. Es como, se pueden poner en fila los Atracos, tranquilamente. Pero, claro, Datrix no es una persona que se llegue a comer muchos Atracos. El plan es más de comerse es el de Strux que comerse Atracos. Espera, espera, espera. Se viene otra vez. Está buscando el F-Team Miquel ahí para intentar mandarlo fuera. Lo envía para afuera. ¡Uy! Muy bien visto. Muy bien escribado último segundo. Agarra a Platan, se lo va a tirar. No le da. A Ojito, que Miquel tiene que reventar esto antes posible. ¡Opa! ¡Oy! ¡Oh, el plátano! Vale, no le acaba de dar a Miquel, menos mal. Si no... Bueno, ha estado un poquito lejos de Atracos. Tampoco hubiera pasado... Hubiera pasado mucho, pero he cuidado con el plátano ese. ¡Uf! ¡Hostia, qué guay! Cuentarray de parte del mono que está ya a puntito. Saborea la victoria en estos momentos, Atracos. Que él sabe que la tiene muy cerca. Sabe que Miquel está ya con las... Vamos, entre las cuerdas. Está, sí, está fregando a manos. Está a ver si puede. No, está fregando pies. No te preocupas. ¡No, por favor! ¡Oh! Última stop para los dos. Miquel con 106%. Parece que tiene la cosa bastante mala. A ver si puede acabar de... ¡Uf! Esto es muy peligroso para los dos. Está Miquel ya sufriendo lo que no está escrito. Sí, sí. También podemos llamar a Atracito Maguau, porque se puede venir bastante fuerte aquí. Un atraco bastante bonito. Pero Miquel... Miquel me hace caso, ¿eh? Miquel me está haciendo ganas. A ver si puede llegar a ser ataquito. 26% lo tiene ya. Ya está a muerte. Con esta AFM es más cargado 100% de pira de matar. A ver, eh... No está... Es que no, no... Ahora mismo... Ahora mismo ya ataco. Está la cosa. No puedo decantarme todo por cómo está la Atric, ¿eh? Se viene. ¡Uf! Se viene el momento. Ahora, esto es peligroso. Aquí se puede venir, ¿eh? De un die a App Smash está muerto. ¡Uf! Va a tener que cambiar, va a tener que cambiar, va a tener que cambiar. No, no va a tener que cambiar. Ha llegado bastante bien. Cuento que el plano que está ahí... ¡Lo hizo! ¡No va a dar el App Smash! ¿Por qué no ha dado el App Smash? Lo ha tirado directamente. No ha confiado, no ha confiado. No, no. ¿Por qué no? ¿Por qué no ha dado? No, no ha dado a hacer el App Smash, digo yo. En plan... Cuidadito con esto. 168 para Miquel. Le está haciendo la supercumbre. ¡Ay, ay, ay! Que pasa y lo mata. Que tiene el derecho máximo. ¡Estoy muy peligroso! ¡Estoy muy peligroso lo que decíamos! Y Miquel recuperando esta partida, que estaba completamente casi perdida. Miquel ha dicho, a trajitos Maguao no. No. Yo, a jugar aquí, a subir y a pegar fuerte, eh. ¿Cómo lo acaba de hacer Miquel en estos momentos, eh? Es acojonante, eh. Fondule hasta la oreja. Madre, hasta la oreja de la hostia que le ha pegado el mono. ¡Aaah! Madre a mí. No da el mono, Madre a mí. Directamente. Así que nada. A siete menos cuarto de la tarde, estamos ya aquí, a puntito de la recta final ya de este torneo, eh. Después de esa partida ya, recta final. Hombre, es que... Esto es importante. Esto es para entrar ya a las finales finales. Sí. Entonces... Yo no sé cómo va a ir esto. Vale. Ya. Porque al final, pues mira, parecía que Datrik ya... Pim, pam, pum, iba a pasar. Pero dos, dos. Última partida. Bastante close los juegos en general, en plan. Pues has visto aún antes de ese dominante en la anterior que ha perdido todo a la ventaja en cero coma y Miquel se la ha quitado súper bien. Sí. La verdad que sí. Entonces, a ver ahora si Miquel le ha podido ver el juego de Datrik, que ha podido... Puede castigarlo o lo que sea, porque si no, se le ha venido encima este mono, como hemos visto. Otra cosa no, pero es que le ha quitado la stock bastante rápido y luego la última es la que se le está costando porque Miquel cambia completamente el modo de juego y es cuando le gira la cosa. Sí. Es como plan super más seguro. Es algo que, sabes que a la que pierdas esta, la pierdes todas. Te pones sí o sí que ya sonó un poquitín más seguro y eso se ha notado, se ha notado mucho. Y es un juego que ha controlado y se le ha venido súper bien en ese momento y que está viniendo ahora más o menos bien. Viene con el momentum, como un camión aquí cargado y van bastante a la par. Sí, la verdad que sí. Ahora lo he dicho. Aunque vaya por delante de porcentaje de Datrik, es que en el momento que cambia a Pira, ¡ah, tío! Esto sí va a matar. Primero hasta fuera. Miquel, que se complica un poquito la cosa. Un 73% usado para el mono. Con esto va a matar si hubiera sido el de Pira así. ¡Uy! A ver. ¡No! El plátano le ha salvado la vida. ¡Ay, va! Toma, salva esta vida. ¡Salva esta vida! ¡Salva esta vida! Es que es lo que decíamos. Tiene que pillar una ventaja de dando porciento bastante grande de Datrik para tener la ventaja. Porque si no con Pira... Si no con Pira te puede matar súper, súper early. O sea, sí que son cosas que no son la misma frame data que tiene Mithra, pero es una experiencia bastante buena para lo que hace. Súper buena. Ya, pero Mithra, para hacer lo mismo que Pira, te voy a darte cinco golpes. Sí. En cambio Pira, te da uno y se acabó. Toma momento DLC, ¿eh? Momento DLC que como les gusta a los del maldito juego este poner un Witch Time o algo mejor, ¿eh? Hombre, esto creo que... Creo que el Witch Time es muy bueno, pero es que esto te da tiempo a... Yo que sé. Hacerlo a una bola de Samus irle delante al otro y traer el Smash. Sí. Sí, sí, sí. Por poner otro ejemplo. Es una locura. Es una locura lo que puede llegar a hacer. Y, ojito, aquí está la cosa. Bastante, bastante decantada. Ahí va Miquel, porque eso es un mal golpe y se le da por delante. Ahí está, es que mira eso. ¡Mira eso! Por favor. Es que ya está. Ahora Miquel... Bueno, pues mientras siga por delante tanto por ciento se puede mantener. O sea, tiene la ventaja. Puede mantener esta pira hoy. ¡Oh! No le ha dado de milagro. Datix va a aprovechar esto para hacer daño. Lo manda hacia arriba a Miquel, que tiene que aterrizar delante suyo. Se ha mirado, se ha mirado. La mirada Cogote ha dicho, sé lo que vas a hacer, sé lo que vas a hacer. Y te voy a ganar. Está bien, está bien. Está bien de momento. La ha dicho los dos. Ahora sí, otro F Smash. La segunda que se lleva. Segunda stock. De la misma manera con este F Smash. Lo que te ha dicho, es el Smash más fuerte del mono. Y está funcionando bastante bien. Otra vez situación Miquel con esa stock por detrás. Pero Datric con mucho tanto por ciento. Es que ese tanto por ciento puede venir mal, porque claro, a la misma que te vas a morir, pero ese extra rage entra súper bien. Ese 35 por ciento que acaba de hacer ahora, tiene una interacción. Le va a venir muy bien. 44. Le echa afuera. Cuidado con esa IP. Datix entra súper bien cuando acaba. Justo le agarra, le tira afuera a Miquel, que tiene que volver. ¡Ay, ay, ay! Qué miedo me ha dado eso, eh. Ahora que sí. Otra vez la enviada para afuera. Vete a tu casa. Vete a tu juego. Mira, vete con el resto. ¡Oh! Venga, ha pillado un poquitín ahí la plantita del pie. La tiene un poco asocarrimada. Sopodo Macaco, que está muy buena. Ojito al waker, que le va a dar. Miquel, que está… ¡Uy! No ha intentado rematar con el api, con el fuguecito que sale por debajo. No lo ha conseguido. Otra vez. De liana en liana, eh. ¡Adiós! Ya veía para arriba. ¡Uy! ¡Uy! Ahora sí… ¡Akwana!